¡Senta hasta que parezca Krillin, bro! ¡Tiene empresa! ¡Vaya, a la base de esta semana! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Y delante tengo a Hermión, un hipogrifo bueno, que daría algo mejor. En serio, no sabes mi pana, esas gozas. No sé, mi hermano, tu culo sabe, un garrion nerviosa. Yo lo hago así, lo hago con toda, me cago en toda. Tu madre de piernas, a lo alojo mora. ¡Joder! ¡Cómo aloja las moras! Y no le pagan ni un centavo. ¡Ringada, se droga! ¡Lo sabes! ¡Me cago en todo! ¡Me cago hasta en tu padre! ¡Me cago también en los mongolos! ¡Lo sabes! ¡Lo sabe la gente! ¡No eres Harry Potter! ¡Pero te dejo una cicatriz en la frente! Y después en el culito, ya que eres esa rubia que siempre está caliente. Y te encanta que te la metas, mío. Y siempre ha sido una caliente joder. Y siempre ha estado a tope canchonda. Y si no, mira sus vídeos en pompa. Y si no, mira sus vídeos en pompa. ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Eres más tonto que un ángel de cayur! ¡Te voy a matar durante un esponjero! ¡Lo sabes! ¡Me cago en todo! ¡Gallo! Y más cállate que te hago un hiperrayo, un desmayo. No sé, yo no me desmayo. Tú te desmayas y te doy uno. ¡Lo sabes! ¡Gallo! ¡Y ello! ¡Lo sé! ¡Rapando con cabellos! ¡No en verdad no! ¡Con gromedarios! ¡Se parecen a tu abuelo! ¡Me cago en todo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Mi marita es mágica! ¡La tuya es de cemento! ¡Eres más tonto! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¿Eh? ¿Quién pone temática? ¡Sos patrones! ¡Tres, dos, uno! ¡Ropa! ¡Ropa, idiota! ¡Notas que nos gana este compadre! ¡En serio, primo, voy a humillarte! ¡Este es un idiota! ¡Tiene una X en su nombre! ¡Y la tentación es que él no cabe! ¡No sabes, brother! ¡Necesitas tres! ¡Ya no ves como el porno que te haré! ¡La pastilla del día después! ¡Para este men está embarazada! ¡Y lo sé! ¡Lo que pasa es con ese cuerpo! ¡Vos a Roy le sale un chimpancé! ¡No tienes la que hacer! ¡Ropa, idiota! ¡Notas que te parto! ¡En serio, fácilmente yo te pinto en el combate! ¡Veo la ropa de este idiota! ¡Y lleva el escudo del Brickton! ¡Ya ni me compran con Newcastle! ¡Madre! ¡Eh, yo! Tú quieres intentar hacerlo y yo te dejo en cero ¡Lo que pasa es que con el cuerpo de Roy lleva ropa ancha! ¡Pero tú nunca serás un rapero! ¡Yeah! ¡No es como quiero ser yo, primo! ¡Quieres intentar hacerlo y no tiene nivel! ¡Mirad la ropa que lleva! ¡Este joder! ¡La tiene muy grande! ¡Porque del armario sale él! ¡No entiendes menos! ¡Tiene que hacer y perderás! ¡En serio, fácilmente! ¡Porque soy de los mejores! ¡Eres como tu camiseta, brother! ¡Porque tienes el futuro negro! ¡Y te he quitado los colores! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, chico! ¡Venga, chico! ¡Está demoniado! ¡Venga, chico, vale! ¡Venga, chico, vale! ¡En tres, dos, uno! ¡Ellao, mira! Eso te pasa por escogerme, niño Roy, tranquilo, que se te ha acabado la suerte ¡En serio, porque ahora ya no vales nada! ¡Mira, si es mierda tu vida, que ni vienes a batallas! ¡Mira, si es mierda tu vida, que eres el que las arrojanitas viva falla! ¡Venga, buena, chica! ¡Encima eres tan retrasado que viene alguien de fuera y coges y le pagas! ¡Y le pago, loco! ¿Qué quieres que le cuente? ¡Este es un MC, pero es una mierda! Cuando éste trabaja, no le dan el sueldo, porque ya es suficiente lo que le pagan en dietas ¡Tío! Dietas subnormal, tú en tu puta vida hables de comprar Porque han no trabajado ni siquiera en un supermercado Yo sí que he trabajado por la barra de pan Lo que le pasa es que este es un paquete Yo trabajaré en el Altaya y te atenderé por tu diabetes No lo entiendes, eres un payaso ¿Tu trabajo qué es? El probador de hierbas de la ASO El probador de hierbas de la ASO Y tú probar el coño de los mierdas que te dieron rechazo Lo sabe hermano, madre mía ¿Dónde vas? No le tires la caña a un colega, no eres real No le tiro la caña a los colegas Me van las pibas Te pasanita, yo te tiro 30 rimas Si quieres te tiro estilo, le tiraría a la ex de tus amigos Si tuvieras amigos ¡Si tuviera amigos! ¿Cuántas de aquí dicen que no son mi amigo? Y se han reído de ti porque siempre se van conmigo Bien, bien, bien Jurado, se lo damos en 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!